Vamos a seguir abriendo paquetes, vamos a abrir dos como siempre y ya os he comentado en dos, o sea hace dos vídeos que tengo muchos repetidos pero bueno vamos a seguir abriendo no sé por qué el primero que veo siempre me gusta y me emociona mucho simplemente porque, no sé, me han tocado dos que eran bonitos así que por eso me gusta muchísimo o me han gustado muchísimo los dos primeros y porque aparte estas muñecas me encantan mirad esta está escuchando su música y vamos a ver los cromos, a ver qué tal, si nos gustan o no nos gustan a todos por aquí tenemos esta muñequita que está escuchando música en su abriguito o en su vestidito morado aquí tenemos una que me da a mí que no tiene número aunque me suena que no la tenemos en un abriguito rosita precioso con un montón de corazones por aquí tenemos a una niña sentada en un libro este lo tenemos ya, si no me falla mucho la memoria por aquí a alguien se le han perdido los calcetines y los zapatos y vamos a ayudar a que se los ponga por aquí tenemos una cenefita una niña que ha creado una cenefita en tono plata la que me ha gustado mucho que es la niña vestida de rosa con el arbolito al lado este es otro de los coleccionables que yo creo que ya tenemos por aquí sale otro coleccionable que también bueno este creo que no lo tenemos, no estoy muy muy segura por aquí tenemos una niña vestida de amarillo con el fondo rosita y con un juguetito de los de ruedas y por aquí tenemos una niña que se ve un poquito sola yo creo que este es de nuestro rincón de esa página en la que tenemos que escribir nuestro rincón favorito vamos a verlos todos como siempre les damos la vuelta y vamos a pegarlos el primero que sale es el número 24 muy cerquita y no lo tenemos y este es de luces en el bosque no es de nuestro es un lugar secreto soñado y como ya os digo pues las luces rojas del bosque y aquí tenemos también una niña con un arbolito y también las hojas que ya os comenté que serían hojas caducas así que vamos a pegarla en su sitio para que pueda estar en su rincón soñado de las luces del bosque por aquí tenemos el número 21 que tampoco tenemos y es una pequeña canción toda esta página está relacionada con la música así que vamos a pegarlo el número 21 el 134 es el siguiente vamos a tener que ir muchísimo más para atrás y a ver y mirad aquí tenemos que llegar a la luna mirad que lejos vamos a llegar hemos dicho el 134 bueno pues el 134 ya lo tenemos es la niña sentada en los libros como ya os he comentado que ya teníamos o por lo menos eso recordaba y vamos a por el 141 a ver si no lo tenemos pero yo creo que sí lo vamos a tener porque a esta niña ya le hemos devuelto sus medias y sus zapatos el 132 es uno de los que no tenemos de aprendemos juntas tenemos un vídeo o hay un vídeo en el canal que si queréis podéis ver que se llama DIYs para Halloween en el que os enseño a hacer una cenefa la hemos hecho de murciélagos porque es Halloween pero podéis aprender cómo hacer una cenefa de cualquier motivo que vosotros queráis muy muy sencillo y podéis acompañaros de gente que os ayude a hacer esas cenefas y así aprender o poder decorar como vosotras queráis de secretos de mi corazón tenemos el 115 esta es otra página que hemos terminado y que vamos a llenar juntos y esto lo haremos en el próximo vídeo por el momento pegamos el cromo y nos vamos a la al 54 a ver si no lo tenemos repe porque como ya os he comentado en vídeos anteriores conforme vamos avanzando pues cada vez hay más repes pero en este caso no lo tenemos con lo cual está súper guay y esto es de mis juguetes favoritos esta niña lo que le gusta es su perro con ruedas que seguramente llevará al parque como si fuera un perrito o una mascota y es su juguete favorito así que hasta aquí el vídeo de pegar y seguir haciendo la colección de gorjus vamos a pegarlo bien y nosotros nos vemos en el próximo vídeo porque todavía quedan dos pero también nos queda cambiar todos los repes a ver si lo conseguimos y además comprar más cromos para seguir con la colección hasta terminarla así que hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias.